Yeah, bien, este es Sabino MX, el lado B Una vez más abro mi boca por los que no han contestado Por aquellos que enmudecen y hasta aquí siguen callados Una vez más prendo este micrófono que registra el modo De un sentimiento que en megafono mi Dios le ha hablado Bajo dejando el trono y la tumba sigue vacía y su presencia ha saturado Mis letras de hardcore hip hop, yo sé que ha trastornado y ha tocado a varios tipos Y es que mi flow no te habla de otra cosa que no sea de Cristo Sigue amando al mundo, nació en ti te necesito Espera las palabras tu señor, ven te lo explico Un corazón de padre y rey que ha entregado por ti a su hijo No necesita un ídolo, silla de un sacrificio No necesita vírgenes, ni velas, ni zancuras No necesita de la santa muerte, ni de crucifijos Pues no hay intermediario entre los hombres quien lo dijo Jesús es el camino y no solo yo lo testifico Primer carta de Pedro a Timoteo, verso 5 Capítulo 12, los concuevo por escrito Me ven ridículo cuando digo un capítulo Anda explícalo y mastícalo Esta no es frase ni rema, está en el Nuevo Testamento Y subraya en este versículo Para que un rapero clásico, para que un rapero bélico Si estoy Dios tiene mi agenda y me la llena Aunque soy bíblico no he cambiado mi estilo Como en muchos es muy típico underground Hardcore, rap, conciencia como lo quieras Ministerio de campeones Y Sabino está en tus trípticos radicales verídicos Como en 14, 16 del éxodo es mi estilo Dios peleará por vos y pues vosotros bien tranquilos Paráfrasis hermosas de ese libro de la vida Que me dio refugio y nido Que me refresca de unción y que me abriga cuando hay frío Que me da la respuesta en las preguntas del impío Sabino M no tiene fans, pero tiene amigos Y solo por hablar de Dios tiene más enemigos Escribe casi siempre soñando y no ha dormido Buscando darte amor, buscando darte abrigo Escribe casi siempre despierto y su motivo Que cuando te hable de él te conviertas en su amigo Escribe casi siempre soñando y no ha dormido Buscando darte amor, buscando darte abrigo Escribe casi siempre despierto y su motivo Que cuando te hable de él te conviertas en su amigo Te conviertas en su amigo Te conviertas en su amigo Y ahí van tiraderas para los hombres perfectos No haré mil palabras, lo puedo hacer en un verso Prefiero perder debates y ganarme al inconverso Que importa me digan loco, que importa me llame necio Yo sé que hay un perdón, yo sé que existe un comienzo El principio, el final, el alfa y omega La cruz, su perdón, su gracia, su amor y el pagar con sangre en mi precio El vivir y el ganar y hasta esperarme en su regreso El confiar y luchar y atravesar con el desierto El pasar tristes tiempos a una eternidad contentos Un lamento que opaco y emitido fue en mis años Se convirtió en la letra que hoy sana los subterráneos Baja hip hop, hasta la planta y desde el cráneo Jesucristo y Dios en mi rap limpio son los amos Mi patria ya lo sabe y México también yo te amo De no serlo así tendré a mis letras en dos bandos Y lo mío es universal, no solamente pa'l cristiano La rima es para el mundo, en especial para el pagano Mexicano es idolatras que hacen dioses de barro Empresa a dios ilustres y sus damas con cigarro Para el buen estudiante y el que se gradua en el barrio Para todos, para todas, para el cura y el sicario Mi rap nació en un clavo allá en el monte del calvario Dando consumaciones, teletrista y el regalo Vida eterna, para buenos, para malos Para justos e injustos, yo contra tu dios de palo Dios es de fuego, tiene su corazón pues dalo Desde que yo accedí vivo en el hueco de su mano Y como humano también soy un estuche de monerías 24 años muerto cautivo en la idolatría Y confía que en cada día que me envía Soy bolígrafo y el grafo que en la tierra nunca calla Que practica y te rima y que en las vidas tristes grises Jesucristo te amarraya Jesucristo te amarraya Escribe casi siempre soñando y no ha dormido Buscando darte amor, buscando darte abrigo Escribe casi siempre despierto y su motivo Que cuando te hable de él te conviertas en su amigo Escribe casi siempre soñando y no ha dormido Buscando darte amor, buscando darte abrigo Escribe casi siempre despierto y su motivo Que cuando te hable de él, te conviertas en su amigo Te conviertas en su amigo Te conviertas en su amigo Nadie tiene mayor amor que este Que uno ponga su vida por sus amigos Vosotros sois mis amigos Si hacéis lo que yo os mando, dice Jesús Ya no os llamaré siervos Porque el siervo no sabe lo que hace su señor Pero les he llamado amigos Porque todas las cosas que oí de mi padre Se las di a conocer a todos ustedes Yeah Este es el lado B Este es Sabino MX Bien Oh, I don't know what's wrong But I know something's going on